Y vamos a empezar. Disculpen la demora. ¿Qué tal el examen? ¿Qué tal el examen? ¿Qué bueno? Ya leí sus comentarios, ya los obtuve de la doctora Carla. Nada más que están revueltos, me los dio revueltos. Entonces yo no sé quiénes son la historia del crecimiento económico, quiénes son la comercio internacional. Muchas gracias por su retroalimentación. Bueno, aparentemente todo muy bien, a excepción del ruido en el salón. Estamos intentando arreglarlo. ¿Ok? Uno de ustedes sí se quejó de mí. Dijo, el blanco es ofensivo y enseña muy mal. Bueno, eso sucede siempre. Es anónimo. Yo no sé quién fue. No estamos con editales, por favor. Sí. No se puede, por favor. No sé quién fue, pero bueno. Padre, siempre hay una persona. Una vez una persona dijo eso y más de mí. Pero lamentablemente no me escuchó bien y dejó su número de matrícula. No. Sí, bueno, platican con ella. ¿Y ella? ¿Y ella? No, no, no. No fue nada. Ok, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Dónde nos habíamos quedado? Nosotros nos preguntamos, ¿el corte de historia va a ser este? ¿Es hoy? Es hoy. Es hoy. ¿Lo quieres el jueves? No. 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 ¿Qué? Va a ser hoy. Va a ser hoy. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? En la serie de beneficios de Madrid. Ok, entonces, pero las dos de beneficios son iguales, pero están descendiendo, ¿verdad? ¿Ahí nos quedamos o no? Ok, no te he dicho. Sí, sí, sí. Sí, ok. Ok, entonces, vamos a empezar con las contradicciones, con transacciones del modelo. Y una muy famosa, tan famosa que ningún economista se la sabe, aparentemente, el problema de transformación. Transformación. El problema con el modelo de Marx, el problema, y esta es mi opinión, porque el problema con el modelo de Marx es que su autor no lo deja ser, no lo deja ser. Ok, entonces, hay un dicho, ¿verdad? Entre más encerrado está el tigre, más bravo se hace. Es lo mismo aquí. El trono puede encerrar su modelo y se le revela. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo. Entonces, volvamos a la expresión 6. Volvamos a la expresión, que creo que puse como 6. La expresión 6, para todos los sectores del 1. Vale. Ok, entonces, según Marx, según Marx. Lo que pasa es. Mande. Mande. Sí, a ver. Bueno, pongo la expresión. Ah, ok. Alfredo, esa es la expresión 6. Qué raro. Dice, tasa de beneficios aumenta. Ok, entonces Pongo La última Ves que usé la expresión 6 Entonces De hecho no, no es la expresión 6 Según Ya yo escribo eso Según Marx Las tasas de beneficio Terminan siendo informes Según Las tasas de beneficio Terminan Siendo Informes Ok, entonces Este Db sub 1 Es igual a Db sub 2 Es igual a Y nos vamos a Db sub n mayúscula Ok Y le voy a poner esta expresión Set a 1 Ok, entonces Ahí, ok Entonces Entonces Ahora No desglosemos Sino Abramos Abramos Set a 1 Ok, tasa de beneficio Es igual a que Tasa de beneficio ¿Cuál es la fórmula? Dale por favor No lo escoge una persona A la persona que más quieras En esta aula Ok, entonces No lo escoge una persona Tasa de beneficio Es igual a que Rápido ¿Estás esperando? Así Ok, escoge una persona Ya 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 Para que no te desesperes Dale Es que Está rápido Porque no Es que No escoge una persona Ok Ok Dale, perales ¿Quién más tiene calor? Yo 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 Ok Ok Perales Dale ¿Cuál es la fórmula De tasa de beneficio? Era Tasa de Explotación Entre 1 más 2 Sí Muy bien Esa es una manera De expresarlo La otra manera es S S Sobre C más V ¿Verdad? Lo único que voy a hacer Es añadirle S sub 1 Sobre C sub 1 Más V sub 1 Igual a S sub 2 Sobre C sub 2 Más V sub 2 Y me voy Hasta el sector N mayúscula S sub N mayúscula Más C sub N mayúscula Más V N mayúscula Y este va a ser Z2 Ahora Como dijo Perales Vamos a terminar Viendo esto Como tasa de explotación Sobre 1 1 más Q ¿Cuál es un paso Esa transformación? Este Carlos Escoge una persona Alguien que no le haya tocado Carlos Sara ¿Cuál es la pregunta? Ok De aquí A lo que dijo Perales Hay un paso En el intermedio En el intermedio Perdón ¿Cuál es ese paso? Divido Numerador Y denominador Por Aquí está la persona No, ¿verdad? No Es que una persona Me hizo una pregunta Muy Anoche Y hoy Han sido días Muy raros Entonces Hoy en la mañana Alguien me hizo Una pregunta Muy extraña Un alumno Que tomó el examen Dijo Profe ¿Cuál es el numerador? Es que se me olvidó Y yo no te puedo ayudar Me sentí mal No te puedo ayudar Debo decir el de arriba Pero lo me sentí mal Dije no Ok, Sara Dale Hay un paso intermedio Divides ambos lados Numerador El de arriba Denominador El de abajo Por si está la persona Denominador Ok, ¿por qué, Sara? ¿La Q? No Escoge una persona, Sara La persona que más quieras En esta aula Ok, dale, Perales Es Era Q Igual a Creo que es centro Centro, B Ok Entonces, ¿qué le haces A esta expresión, Perales? Divide el numerador Es el de arriba Y el denominador El de abajo ¿Por qué? 3C, creo No ¿Qué? 3C A ver Escoge una persona Para eso La ley Que nada más Está evitando la mirada Ok Ok Dividen ambos lados Por la V Ok Entonces Terminas con S sub 1 Sobre V sub 1 2 sobre C sub 1 Sobre V sub 1 Más 1 Igual a S sub 2 Sobre V V sub 2 Sobre C sub 2 Sobre V sub 2 Más 1 Y así me voy Hasta llegar a S sub n S sub n Sobre V sub n Perdón Todo sobre C sub n Más 1 Más 1 Más 1 Ok Ahora Ahora Ahora, las tasas de explotación también, también son uniformes, o sea que uniformes, o sea que tasa de explotación sub 1 es igual a tasa de explotación sub 2 es igual a tasa de explotación sub n, ¿ok? Y lo voy a dejar sin su índice para que vean, tasa de explotación, déjenme cambiar el pintarrón antes de que alguien me pregunte si estoy escribiendo. ¿Y qué es? ¿Usted decía ya mi beta? ¿Abramos? Abramos cerca de 1, Abramos. Ok, entonces, ahora la expresión va a ser tasa de explotación sobre 1 más q sub 1 igual a tasa de explotación sobre 1 más q sub n. Ya vieron la bronca, para que Z3, ¿qué es Z3? Sí, Z3. Para que Z3, para que Z3 sea válida, ¿qué tiene que ser igual? ¿Qué tiene que ser igual? Las qs. Las qs. q sub 1, tiene que ser igual a q sub 2, igual a hasta q sub n asterisco. Ok, alguien por favor interprete eso. Alguien interprete eso. Si las qs son iguales en todos los sectores, ¿qué es igual en todos los sectores? Alguien. Guadiana, escogen una persona. Carlos. Carlos. Sí. En realidad estaba recordando que era q. Era q. Composición orgánica de capital. Ahora, en español así simple. ¿Qué implica que las q sean iguales? Que la composición orgánica de capital sea igual en todos los sectores. Dale. ¿Por qué C y v son iguales en todos los sectores? Puede ser, ¿verdad? O pueden variar. Pero CWV tiene que ser igual en todos los sectores. Diego, manda. Quería contestar, porque el capital control es igual. Sí, esa es una posible implicación. ¿Ven la bronca con eso? No. ¿No? Ok. ¿Quién dijo no? Ah, ahí atrás. Ok. Lo que el modelo de Marx le dice es, para que Z3 sea válida, una refinería petrolera tiene que tener la misma composición orgánica de capital que un puesto de tacos. Sigue la contradicción. Es un problemota. Y Marx se metió solito en él. Solito. Solito. Nadie le dijo, nadie le puso una pistola en la cabeza. No, no, no. Se metió solo en ese problema. Y luego vamos a ver qué trata de hacer. Ok. Entonces. Pero entonces. Ok. Entonces, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? Ya cerraron la puerta a los juzgados. Ok. Para que el modelo. Para que el modelo. Funcione. Funcione. Como quiere Marx. Como él lo quiere. Como quiere Marx. Marx. Un puesto de tacos. Un puesto. Un puesto de tacos. Tiene que tener. Tiene que tener. La misma. La misma. Composición. Composición. Orgánica. 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 De capital. De capital. Que una planta nuclear. Que una. Planta. No se le hace. Pero. Pero. Eso. No. Es. Cierto. No es cierto. Y cuando Marx. Esto. Para. Empeorar. La situación. Y cuando. Marx. Observó. Observó. La realidad. La realidad. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Que. No era cierto. Ahora. No tenemos tiempo. De ver el argumento. De Marx. Pero adivinen. Que hizo Marx. Cuando se dio cuenta. Del error. Si se acuerdan. De la expresión. La semana pasada. ¿Cuál era la expresión? O sea. Empecé por armar. El trabajo. No supo. Para los mismos. Sí. Pero estaba mal. Se amacha. Se queda en su chivo. No, no, no. 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 Es aproximadamente bien. No. No está aproximadamente bien. No. Pues en promedio. Está bien. No. En promedio. Tampoco le salió. Él mismo. Sus propios cálculos. No le salen. Se amacha. Y no puede resolver esto. Ese es el problema de transformación. Es el famoso problema de transformación. Ok. Pero. 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 Ahí. No. Termina. Termina. Los. Problemas. Ok. Entonces. Este. Si. Si la tasa de explotación. Si la tasa de explotación. Es. ¿Qué fue ese ruido? Si la tasa de explotación es la misma. En todos los. Otra vez. En todos los sectores. ¿Me estoy hablando loco? En todos los sectores. Lo siguiente se puede dar. Lo siguiente. Puede. Darse. Ok. Entonces. Supongamos que C sub 1. Sobre V sub 1. Sea mayor a C sub 2. Sobre V sub 2. Ok. La tasa de explotación. Es igual. Pero la composición orgánica de capital. No. C. Eteris Paribus. Fíjense en la fórmula de beneficios. Fíjense en la fórmula de beneficios. La tasa de beneficios 1. Tasa de beneficios 2. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más? Most vegans in a formal event. No estoy hablando de veganos. Ok. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más chica? Perales. Escoge una persona. La persona más fijada del aula. Dariana. Dariana. Dale. Sí. Es menor. Digo, es mayor la de 2. El sector 2. El sector 2. ¿Qué le pasó a las tasas de beneficios? ¿Son uniformes o no? No. Ya no. Las tasas de beneficios. Las tasas de beneficios. Ya no son uniformes. Uniformes. Ok. Nada más. Entonces yo está muchisito para acá. Tanta. Ok. Entonces empíricamente Marx tuvo que aceptar. Empíricamente. Empíricamente. Marx. Marx. Tuvo que aceptar. A regañadientes. Tuvo que aceptar. Que las empresas. Que las empresas. Q. Altas. Composiciones orgánicas de capital altas. Tienen. 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 Una tasa de beneficios. Al menos igual. Al menos. Igual. A ver. Déjame. Al menos igual. No. Menor o igual. Menores o iguales. Menores. O iguales. Iguales. A empresas. Empresas. Con. Q. Marcas. Ahora. Todo esto se va a resolver bien fácil. Si dejamos que las tasas de explotación varían. Entonces ya no hay bronca. Ya puede haber igualdad de tasas de beneficios. Pero si las tasas de explotación son iguales. No son iguales. Perdón. Y varían. ¿Cuál es el problema en la narrativa de Marx? ¿Cuál es el problema? De explotación. Varían. Que los capitalistas a veces no explotan. Exacto. Que lo que les importa son los beneficios. Y la explotación es nada más un mero efecto secundario. Y eso no le conviene a la historia de Marx. ¿Ven cómo se metió en aprietos? Eso te pasa por ser comunista y no economista. Es lo que le pasó a Marx. Marx decidió ser comunista antes de ser economista. Y por eso se está metiendo en broncas. Y como ustedes pueden ver. Ustedes no tienen que usar argumentos derechairos. Para ser de la vida de cuadritos o marxista. El mismo modelo se reventa. El mismo modelo empieza a reventarse. Ya terminó una serie de pintarrones. Hay en línea. Hay alguien. O acá. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Manu. ¿Por qué la tasa de beneficios 2 era mayor? Ok. Porque tasa de beneficios es S sobre C más V, ¿verdad? Y esto se convierte en S sub 1 sobre V sub 1 sobre C sub 1 sobre V sub 1 más 1. Entonces, si esto es más alto que esta, el denominador es más grande en el sector 1 que en el sector 2. ¿Sí? Ok. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, es que dice, si las tasas de beneficios son las mismas, se pueden dar los siguientes. ¿Por qué se pueden dar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué se revuelve y por qué se puede dar? ¿Dónde? ¿Por qué se puede dar? Porque, ok. Dejas que las tasas de explotación sean iguales en todos los sectores. Pero dejas que las Q varíen. Si las Q, si sueltas las Q, las tasas de beneficios pueden terminar desiguales. Si te afianzas a que todo tiene que ser igual, tasa de beneficios y tasa de explotación, terminas con todas las Q iguales. Tienes que soltar una. Y Marx no soltó ninguna, ninguna de las tres. Ok. Ahora, para nosotros es razonable pensar que la tasa de beneficios es uniforme a largo plazo. Eso es razonable. Lo vimos en competencia perfecta. Adam Smith habló de eso. De allá agarró la idea a Carlos Marx. El problema es que se emociona. Y dice, ah, también las tasas de explotación son iguales. Y crea esta correlación que ahora lo está metiendo en muchos problemas. Ya, y no se puede salir. No se puede salir tan fácil. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Borro, 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 borro. Borro. Ok. Entonces, este, disculpen, un poco desorientado. Ok. Entonces, ¿cuál es la borrón? Ah, sí. Ok. Y ahora aquí, ok. Lo lógico. ¿El pizarrón? ¿Mande? El pizarrón. ¿Qué? ¿Van a cambiar? Yo creo que no hay nadie en línea, perdón. No, no hay nadie en línea, perdón. Pero ustedes, ustedes ven la grabación, perdón. Sí. En veces, los de rectoría también. Sí, los de rectoría también, para que no se pierdan. No, no hay nadie en línea, perdón. No hay nadie en línea, perdón. No hay nadie en línea, perdón. ¿Dónde estoy? Ok. Lo lógico sería, sería que las tasas de beneficio sean uniformes. Uniformes. No nos queda otra. No nos queda otra. Más que aceptar, aceptar, aceptar. Que Q, especialmente Q, y tasa de explotación varían, varían, perdón, entre sectores. Para nosotros, eso no es gran cosa. Ok, sí, déjalos variar. Para que nosotros no sean iguales y tengamos un nodo más realista. Pero para Marx, sí, es muy importante. Sumamente importante. Ok, ahora. Ahora. Este... ¿Es el mismo el doctor que traba? Sí. Sea A, sea A, pero las broncas no paran ahí. Pero las broncas. Continúa. Exacto, es lo que le traté de explicar a un cháil y no me entendió. Pero Marx tenía razón. No, Marx no tenía razón. Y si hubieras leído Capital Volumen 3, te hubieras dado cuenta que él mismo reconoce que no tenía razón. Él mismo lo reconoció. Él mismo lo reconoce. No, él tiene razón. Está bueno. Está bueno. Sea, sea A mayúscula el valor total de producción, el valor total de producción, producción del bien A. Y B mayúscula lo mismo. Déjenme ponerle este bien 1. Y B, lo mismo, para el bien 2. Ok, vamos a jugar. Vamos a hacer lo que no hacen los marxistas con su modelo. ¿Qué no hacen los marxistas con el modelo? Jugar con él. No, no juegan. Porque es pecado. No juegan con él, porque ni le pegue el aire. No juegan con él. Lo tienen en un museo. Así, sagrado. Por eso es muy divertido. Por eso es muy divertido discutir con Chairos. Porque nada más le tocas el vidrio, pipí y ya. Entran en pánico. Ok, vamos a jugar. Entonces, tasa de beneficios. ¿Cuál es la fórmula de tasa de beneficios? Dale, por favor. Emanuel, escogí una persona. Venga, estoy. Sí, escogí una persona. Sara. 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 ¿La que estaba en la elección? ¿La que estaba en la elección? ¿La que estaba en la elección? ¿F entre temas o E? Ese. Ese. No veas tus apuntes, Sara. Entre C más V. Estabas viendo tus apuntes. Es mal hábito. Ok. Ahora, multiplico ambos lados por el denominador. Tasa de beneficios que multiplica C más V es igual a S. Esta expresión la voy a llamar Z4. Ok. Ok. Entonces, el valor total de producción del bien 1 es igual a qué? Cuando calculamos cruzvalía, sacamos esta fórmula. Carlos, escogí una persona. La persona más marxista del aula. ¿Qué es lo que está en la elección? Manolo. Ok, Manolo. Por LF3. Ok. Esa es la V. Ok. El valor total de producción es igual a qué? V es un elemento de esa forma. Esa es las tres puntas sumadas. C más S. ¿Qué? ¿Cómo? Eso. S más C más V. Sí. Muy bien. C sub 1 más V sub 1 más S sub 1. Déjenme darme un segundo de esa función aquí. Ok. Ahí está. Entonces, eso es igual a C sub 1 más V sub 1. Pongan eso entre paréntesis. Más S sub 1. Bueno, ¿cuál es otra forma de expresar S sub 1? Este, Sotelo. Escoge a la persona más expresiva del aula. El que conteste la última pregunta de esta parte se lleva un premio. Me llegó ayer. Hipólico. Ok, Hipólico. La expresión que tiene ahí, tasa de beneficios por C sub 1. Muy bien. Tasa de beneficios sub 1 que multiplica C sub 1 a sub S sub 1. Hipólico, escogí una persona. Miguel. Miguel. Ok. ¿Qué puedo hacer de ahí? Te juro. Muy bien. Y tengo A es igual a C sub 1 más V sub 1 que multiplica 1 más tasa de beneficios. ¿Verdad? Puedo hacer lo mismo con B. Ok. Este lo voy a dar más Z5. Z5. Haciendo lo mismo. Haciendo. Lo mismo. Con B tenemos lo siguiente. Siguiente. B entonces va a ser igual a K. Este es del bien 2. La forma de cuál sería. Dale, por favor. Paloma, escogí una persona. Me trajo los pantalones. Se me olvidó poner mi cinturón. Rubén. Rubén. C2 más V2. C2 más V2 que multiplica 1 más tasa de beneficios. Sí. Salud, tasa de beneficios. C2 más V2 que multiplica 1 más tasa de beneficios sobre C2 más V2. C2 más V2 que multiplica 1 más tasa de beneficios. Simplifica esto. Dariana, escoge a la persona más sencilla del aula. El Francisco de Asís del aula. Eugenio. Eugenio. Dale. Eugenia. Eugenia. Dale. ¿Para simplificar? ¿Dale? ¿Para simplificarla, verdad? Sí. Ah, pues se va el 1 y más. Sí. Se va el 1 y te quedas con C sub 1 más V sub 1 sobre C sub 2 más V sub 2 igual a A sobre B. Ok. Y este lo voy a poner Z6. Me paso así en mi cinturón. Z7 no promete. Z7. Ah, sí. Z7. Muchas gracias. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Oigan, por cierto, el representante estudiantil ya no viene. ¿Por qué? ¿Cómo? El representante estudiantil ya no viene. ¿Quién es el otro? ¿Diego? ¿Diego? No, el otro. No, Diego está representante. Ah, los dos. ¿Cómo que los dos Diegos? O sea, es que son cinco. Ah. Dejen salir. Cinco representantes. ¿Quiénes son? ¿Diego o Diego? ¿Perales? Perales es representante. Lo mismo. Ahí se ve ahora. La duda. Axel y Eugenio. Axel y Eugenio. Ok. ¿Y por qué no viene Diego? Yo creo que es la repetición. Creo que no es. No, no. Yo mentí. Ver la repetición. Ah, las repeticiones. No. Ok. Ahora. Sí. Ok. Ahora. Supongamos. Supongamos. Que ambos procesos. Ambos procesos. Utilicen. Utilicen. El mismo. La misma cantidad. Déjense acá. La. Misma. Cantidad. De. Trabajo. 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 ¿Qué me pasa? Trabajo. Trabajo. Ok. V sub 1. Es igual a V sub 2. Yo sé lo que me pasa. Ok. Tal que eso sea cierto. Tal que el capital circulante sea igual. Ahora. Fíjense. Si C sub 1. Más V sub 1. Es mayor. A C sub 2. Más V sub 2. Ok. Si eso es verdad. C disparus. A tiene que ser mayor a V. Ok. Entonces. A pesar. A pesar. De usar. La misma. Cantidad. Cantidad. De. Trabajo. 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 A. Vale más. Mande. A pesar de que usan la misma cantidad de trabajo. A tiene un valor mayor. ¿Cuál es la bronca ahí para Marx? ¿Cuál es la bronca para Marx? ¿Y cómo va a intentar sacarse? ¿Y cómo va a intentar escaparse de la bronca? Primero. ¿Cuál es la bronca? Que ahí. Escoge la persona más peleonera. Luchona del aula. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? Usan la misma cantidad de trabajo. Diferentes niveles de capital. Fijo. Pero ¿cuál es la bronca? Pero son las cosas. ¿Eh? Las cosas. No, no son las cosas. Escoge una persona. Marisa. Marisa. ¿Qué dijo Marx? El trabajo es. ¿Qué dijo Adams, mi vida y Ricardo? El trabajo es una. ¿De qué? De valor. ¿Una qué? Unidad. Medida. Ok. Una unidad. Muy bien. ¿Qué dijo Marx? Le cambió. ¿Y una fuente? Era la única fuente de valor. ¿Qué pasó aquí? Dale. ¿Uno produce más que otro? No, no. Un bien vale más que el otro. Ah. Pero no es por el trabajo. Tiene el mismo nivel de trabajo. Es el capital fijo. Ahora, pregunta sofisticada. Y el que la conteste se lleva el premio. ¿Cómo le va a hacer Marx para salirse de ese apuro? ¿Cómo le hacen los post-fincianos y los marxistas para salirse de ese apuro? ¿Qué te dicen? Y en cuanto te lo dicen, ya sabes que los tienes, Manuel. ¿Te va a decir que los costos libros son iguales? No. El capital se produce con trabajo. Exacto, Diego. ¿Y cómo le contestas a un chaido cuando te dices? ¿Cómo le contestas? ¿Cómo le contestas? Para que caiga en ridículo. Es que esa maquinaria se produjo también con trabajo. ¿Cómo se construyen esa maquinaria? Sí. ¿No la construyen con aparatos y otras máquinas? ¿Y qué te va a contestar, Perales? Que también se construyen con trabajo. ¿Y luego qué haces? ¿Y esas otras cómo se construyen? Y le sigues hasta que llegue a la niebla. Y ahí lo friegas. Su teoría de valor no es práctica. A puro puño limpio, como limpándolos con las barras. Eh, ¿mande? A puño limpio, cortando árboles. Cortando árboles. No, no, no. No hay herramientas. ¿Cómo cortas las barras? Ah, ok. Ya tú, a puño. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Este L. Ah, ok. Sí. L. Trabajo. Trabajo. Podrá ser. Podrá ser una medida, medida de valor. Pero ya no puede ser. Pero ya no puede. Puede ser la única, la única fuente de valor. ¿Ven cómo se desbarata el cuento? Se está desbaratando. Ok, ahora. Más problemas con el modelo. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Así como critico a Max, critico a otros economistas. No creo que... Nada más. ¿Tú eres el que nos dijo que es el niño de oro? El niño de oro. Conchito Bajardo. ¿Sabes qué le dices? Ex secretario de Economía. Estaba en la facu, ¿no? ¿Eh? Estaba aquí en la facu. ¿Cuándo? No, no, no. Porque él es tu derecho o el de la otra. Ah, sí. O sea, fue. Creo que ahorita. Creo que es. Ok, sí. Sí, fue alumno aquí. ¿Por qué lo critica, por favor? Ok. Porque esencialmente, el de Afonso, para empezar, él mismo lo reconoce. Se metió en Economía porque él quería meterse a la política. Yo detesto eso. Te metes en Economía para ser economista. Punto. Segundo, cuando egresó, empezó a trabajar por el gobierno y cosa que le ordenaban, cosa que hacía. O sea, sí, negoció muy bien en Telecán. Yo le reconozco eso. Pero luego, cuando tuvo que ser proteccionista, puso aranceles en acero en contradicción con lo que le enseñamos aquí. ¿Por qué? Entonces, por eso. Por eso. Sí, una vez vi, bueno, antes de Economía, hace unos años, que publicó usted en esta red de que eres egresado de la facultad y trabajas en política, no te conozco y ya te odio. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, cuando fue eso, que era como un viejo este. Sí. Cuando el abogado general de la universidad me dijo, te vamos a vigilar cercanamente, Blanco. Yo, ok, vigílame, ándale. Empieza a publicar todo tipo de cosas. Salarios reales, reales. Ok, salarios reales. Hay otro detallito. Hay otro detallito, detallito del modelo económico, económico. Ok, ahora, habíamos visto esto, ¿verdad? La tasa de beneficios tiene una tendencia de qué tipo. Tiene dos tendencias. ¿Cuál es una tendencia? Lady, escogí una persona. La persona que más quieras en el aula. Dariana. Dariana, ¿verdad? O sea, ¿qué es? ¿Qué es uniforme? Sí, tiene una tendencia igualitaria, ¿verdad? Tiene una tendencia a igualarse, a igualarse entre sectores. Ahora sí, entre paréntesis, entre paréntesis. La tasa de beneficios también, también tiene tendencia de qué tipo. Tendencia de qué tipo. La otra. Dariana, escoge una persona. Ya ir. Ya ir. ¿Descendente? ¿Mande? ¿Descendente? Descendente. Iba a decir descendiente. Qué horrible. Una tendencia descendente. Descendente. Oigan, dije que iba a regalar un libro, ¿verdad? Sí. Diego, se sacó la pregunta. Entonces, ok, Diego. Nada más puedes agarrar uno. O sea, sin ver. Esa es la misma es la misma. Pero sí. ¿Qué es lo ver? Ábrelo, Diego. Si tienes una hermanita o una sobrina, ese libro es muy bueno. ¿Se lo repiteó? Sí. Sí. Es para la próxima semana. Entonces, el libro es Lucy lucha contra las llamas. Lucy fights the flames. Es parte de una serie escrita por esta mujer, Julie Gilbert, que es para niñas. El libro es para niños entre 8 y 12 años. Sí. Entonces, tiene una serie aquí. Carrie and the Great Storm. Charlotte Spice for Justice, Ruth y todo eso. ¿De qué trata? De niñas valientes. Es para levantarle la autoestima a las niñas. Ah, sí. Ok. Entonces, si tienes una sobrina, le puedes regalar el libro. O, le puedes enseñar el libro y luego, no te lo doy. Ok. ¿Tiene una competencia a igualar? A igualarse entre sectores. Ok. Entonces, entonces, para que esto funcione, para que esto funcione, funcione, Marx afirma que el cambio porcentual en Q es mayor al cambio porcentual en la tasa de explotación, pero ambos se dirigen a cero. En algún momento dado se va a estabilizar eso. En algún momento dado. Ok. Ahora, ahí está borrado aquí. Ah, perdón. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Ok. Ando por todas partes. Disculpen. Ok. Entonces. Ok. Manden. Ah, sí. Sí. vi este libro y dije, no, yo tengo que regalar algo. La tasa de explotación es igual, es igual entre sectores a largo plazo ALP y en un momento dado es constante. Eso lo afirmo Marx. Se estabiliza. Ok. Entonces, el cambio porcentual en tasa de explotación que es igual al cambio porcentual en S sobre V va a ser igual a cero en algún momento dado. En algún momento dado. Ok. Muy bien. Entonces, C3 paribus. Eso nos da una tasa de explotación igual a S sobre V constante. Constante. Ok. Ahora, si la tasa de explotación es constante, ¿cuál es la relación entre el cambio porcentual en S y el cambio porcentual en V? ¿Cuál debe ser esa relación? Dale, por favor, Juan, escoge una persona. sorprende a esa persona. Ana. Ok. ¿Mande? Ana. ¿Para eso? ¿Es constante? Si S sobre V es constante, el cambio porcentual en S tiene que ser mayor, menor o igual al cambio porcentual en V. ¿Es constante? ¿Igual? Igual. Muy bien. Ahora, Ana, escoge una persona, una persona que piensa mucho, 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 mucho. Marisa. Ok, Marisa, ¿cuál es la bronca con eso, con lo que acabo de poner? Le voy a poner Z8. ¿Cuál es la bronca con Z8, Marisa? ¿Tienes algún inconveniente con Z8? No, no sé. No, nada se pregunto. ¿Cómo te haces sentir Z8? ¿Cómo te sientes? Es mal, no me entiendas. Ok, ok, ok. Escoge una persona. Es fácil, es muy fácil. Michelle. 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 Z8, ¿hay algún problema con Z8? ¿El precio significado? S es plusvalía y V es capital circulante lo que le pagas a los trabajadores. Esos son como beneficios. V es lo que le pagas al trabajo. ¿Hay alguna bronca? Tú, en lo personal, ¿tienes algún problema? No, ¿verdad? ¿Por qué, Michelle? Porque no eres marxista. Pero si eres marxista, Z8, temperatura, ¿por qué, Diego? ¿Qué estás diciendo? Que cuando los beneficios aumentan... O sea, bueno, según yo, deberían de correlacionarse de manera negativa. Exacto. Y ahí no. Entonces, ahí empieza a batallar la narrativa marxista. Es muy posible, es muy, muy posible que a mayores beneficios aumenten el salario. Eso es muy posible. Y de hecho, es tan posible que ocurrió. Es la historia de los salarios en la posguerra de Europa. Vamos a ahorrar. Entonces, si Marx no hubiera sido comunista, nos hubiera dado un modelo sencillo, dinámico, que se presta a todo tipo de explicaciones. Te puede ayudar a explicar un chorro de cosas. Esto no es un problema. Esto no es problema. Problema. El modelo, el modelo, el modelo, pronostica, pronostica, muy bien, muy bien, la trayectoria, la trayectoria de salarios, de salarios. Este después, después, de 1880 y en la época, época de la posguerra. Hay una edad, me da fechas para esto, la época de la posguerra. ¿A qué periodo me estoy refiriendo? ¿De 1945? Sí. ¿De 1945 hasta cuál año? Adivinen. Cuando yo tenía un año. ¿Hasta el 72? 73. No, 1973. ¿Por qué en 1973? Porque en 1973, el patrón dólar tronó. ¿Dólar? El patrón dólar. El sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, tronó. y Nixon tuvo que acudir a Arabia Saudita y hacer un pacto con el diablo, con el reino saudí. Por eso, cuando quieren comprar petróleo en el mercado internacional, tienen que usar dólares estadounidenses. Es el pacto que hizo con Arabia Saudita. Y a cambio, le ha dado a Arabia Saudita lo que le da su gana. Lo que pide. Se lo da. Ok, el petróleo dólar. Ok, entonces, ok. Entonces, sí, o sea, qué padre, pero avance tecnológico, avance tecnológico, tecnológico, en artículos, en artículos de primera, primera, necesidad, necesidad. Ok, vamos a suponer que esto sucede. Ceteris Paribus, Ceteris Paribus, aumenta la productividad. 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 En ese sector. Ok, muy, muy bien. Ok, entonces, una flechita. El cambio porcentual en plusvalía, cambio porcentual en beneficios, ¿cuál debería ser? Se aumenta la productividad. Acuérdense de la narrativa de Max. Va a pronar unos minutos, pero acuérdense de la narrativa de Max. En los Perales, escoge una persona. A Mike. ¿A quién? Miguel. Dale, Miguel. ¿Qué debe ser? ¿Mayor a cero, menor a cero, igual a cero? ¿Tú un Axel? Sí. ¿Qué? ¿Mayor a cero, mayor a cero? Sí. Muy bien. Mayor a cero. Ok, voy a poner otra flechita aquí. Este, se aumenta la productividad. Ceteris parios. Los precios disminuyen. Precios. Disminuyen. Disminuyen. Ok. Ceteris parios. El salario real. ¿Qué le pasa al salario real? Miguel, escoge una persona. La persona más atrevida del aula. No sé quién se ha servido, pero bueno, bien. Ok, Diego. Pues si los precios disminuyen, el salario real tiene que aumentar. Sí, aumenta. Aumenta. Y es aquí donde ya nos alejamos de la narrativa de Marx. Ceteris parios. Ceteris parios. El cambio porcentual en 20 tiene que ser mayor a cero. Y algo bueno sucede. Ok. Y algo bueno sucede. Ok. Entonces, este, ok. No estoy, no estoy, no estoy. Sí. No cambia partes importantes. Sí, está bien. Puedo poner eso. Déjame borrar aquí y voy a cambiar el pintarón. Ahorrar. Me va a ir. No, ¿Dónde tengo el control? Acá. Me enfrenté a mí. A ver. Entonces, no, no, no. Ok. Ahora, el hecho, el hecho, no tem, no tem. El hecho, el hecho, de que el cambio porcentual en S sea igual al cambio porcentual en B no cambia, no cambia. Algunas partes, algunas partes importantes, importantes de la narrativa, de la narrativa, de Marx, de Marx. Ok. Entonces, tengo avance tecnológico, avance tecnológico, tecnológico, desempleo tecnológico, etcétera, disparos, desempleo, desempleo tecnológico. Disculpen, porque tengo que definir este término y lo voy a hacer al último. No sé por qué me brinqué ese orden. ¿Qué le pasa al ejército al ejército de reserva, de reserva industrial? ¿Qué le pasa? Hipólito, escoge una persona. Más fácil. Juan, Juan, aumenta, el desempleo aumenta, los desempleados. El ejército de reserva de reserva industrial aumenta y con ello la desigualdad. ¿Céteres, paridos? Desigualdad, desigualdad. Sigue, sigue, aumentando, aumentando. Ahora, quizá yo sea muy injusto con Marx aquí. Ok. Sin embargo, sin embargo, no hay, no hay, una polarización, polarización, simple, voy a poner eso en referencia, entre capitalistas, capitalistas y proletariado. Estoy siendo injusto aquí con Marx porque creo que Marx sí, sí pudo contemplar eso. Ok, ahora alguien me preguntó la semana pasada que era polarización. Alguien no sabe lo que es polarización. Pero alguien no sabe Sofía no sabe, Sotelo no sabe, Lady no sabe, Eugenio no sabe, entonces todos los demás saben. Manolo, ¿qué es polarización? Dame un ejemplo de polarización que se da aquí en Monterrey. Tierra rayado y el de Vía de Junta de Polonia. Sí, Tierra rayados. El clásico, divide a la ciudad. Ok, divide a la ciudad. Es lo contrario a unir a la ciudadanía, como cuando tuvieron el bronco, ¿te acuerdan? Cómo nos celebramos y todo, sí, que le mochen las manos, sí. Sí, sí, es lo contrario. Ok, ahora, esta polarización no se da porque ahora hay dos categorías de gente, de proletariado. Hay gente que tiene trabajo y gente que no tiene. Y la gente que tiene trabajo, cuando aumentan los beneficios del patrón, puede aumentar su salario. Entonces, ya no es tan fácil, ya no es blanco y negro, ya no es tesis, artífesis. Ahora ya, ya es un poquito más complicado. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar, déjenme borrar. Y si Marx no hubiera sido comunista, se hubiera divertido mucho con ello. Ok, entonces, la polarización la polarización la polarización o la administración es entre empleados empleados y patrones y patrones. Por una parte, ese es un pleito que puede existir y los desempleados desempleados entre el letariado. déjenme tratar de explicar eso mejor por detallado. Ok, entonces, el modelo de Marx, de hecho, aunque le dé coraje a Marx, el modelo de Marx puede usarse, puede usarse para entender, para entender por qué, por qué, porque los sindicatos, los sindicatos nunca lucharán, nunca lucharán entre paréntesis tanto por los desempleados, desempleados. Una vez que eres desempleado, ya no eres miembro del sindicato, no van a pelear por ti, van a pelear por los empleados, por los que pagan la cuota. Además que no les conviene pelear por gente que no paga la cuota. Ok, no les conviene. Ok, entonces, ya termina la sección, déjenme fijo qué hora es. Ok, me quedan unos minutitos. Entonces, déjenme pasar a vosotros. Vamos a, voy a empezar la última lección de Marx. Hay algo que quieran leer que no puedan leer, hay algo que no hayan entendido, ya hay. ¿Y mi lucharán tanto por los empleados? Mande. En el cuadrito, dice en algún momento, da. ¿Dónde? Donde dice cambio por centralidad. Ah, en algún momento, da. Mande. ¿Dónde entendí la idea de la policía? ¿Dónde es que no hay policía? No hay policía. Ok, ok. Esta maravilla, disculpame. ¿Puede haber pleito entre los empleados y el patrón? Pero también va a haber pleito entre empleados patrón y desempleados por la desigualdad. Entonces, los desempleados son más pobres que los empleados. Eso causa otra lucha muy diferente. A eso voy. Entonces, una visión muy infantil del marxismo, una versión muy infantil del marxismo es capitalistas contra proletariado. No, porque hay proletarios que les va muy bien y proletarios que les va muy mal. Entonces, o sea, Max decía que era el patrón contra el proletariado que es lo que era el centro de la proletariado contra el no proletariado. Contra el proletariado. O como decían los socialistas de los 70, contra el lumpen proletariado. El lumpen, o sea, los más pobres. Sí, o sea, eso iba. Ahora, aquí fui muy injusto con Max, lo escribí hace 10 años. Max sí era sensible a esto, luego me di cuenta. Pero ok, déjame volver. Max sí era sensible a eso. Sí, sí era sensible. Hablaba en el capital, habla de hecho de cómo los trabajadores cuando se ponen en huelga en las fábricas de Gran Bretaña, los patrones de Gran Bretaña importan trabajadores de Irlanda para que les puedan pagar menos y les quitan el trabajo. Entonces, él entendía eso, que había conflictos incluso al interior de clases sociales. ¿Qué es la asociación internacional? ¿Mandere? ¿Qué es la asociación internacional? Es que había leído como una entrevista a un lugar que hablaba precisamente de eso, de que hacían huelgas y la asociación internacional los hiciera que se ponían de acuerdo en que los trabajadores en el conjunto que se puso de Irlanda no fueran en la tierra a trabajar y no necesitaban el trabajo a los trabajadores de México. Y entonces, asociación nunca he escuchado asociación internacional, pero sí he escuchado hablar de trabajadores que no aceptan trabajo. Cuando la fábrica está en huelga no aceptan trabajo. Eso sí, lo he escuchado hablar. De hecho, todavía recuerdo cuando alumnos de juzgado se pusieron en huelga. Les tocaba calificar exámenes y se pusieron en huelga. Y te veían feo. Si estaban protestando y pasabas por donde ellos estaban protestando en camino al salón te veían feo. Estabas rompiendo la huelga. ¿Por qué por dónde estaba? ¿Mander? Por mejores condiciones laborales porque les tocaba calificar. En Estados Unidos, si tú eres un alumno de posgrado, tú calificas los exámenes del profe. Todos. Tareas. Tú lo calificas. Tú calificas. Y te pagan un salario. ¿De posgrado de calificación? ¿O de agroquilidad? No, tú tienes que calificar. A veces tú tienes que el maestro nada más te da los exámenes y te dice tú califícalos. ¿Cómo? Tú califícalos. La huelga era porque los alumnos de posgrado que hacían ese tipo de trabajo querían su sindicato y querían un contrato colectivo para que no les quitaran prestaciones. ¿Verdad? Entonces, cuando la universidad les dijo no te vamos a dar el contrato, se pusieron en huelga. ¿Cuál la huelga? Sí. Yo a cosas muy interesantes como por ejemplo ¿dónde está la calificación en el examen final, profe? No hay. No calificaban. No vamos a calificar hasta que nos reconozcan. Y un chorro de alumnos se enojaban y era o sea. Sí, ¿no? Sí. Ah, ok, sí, perdón. Pero sí, ya voy a dejar de hablar. Ok, ciclos económicos. Ciclos económicos, ciclos económicos. Ok, existen, existen por lo menos, por lo menos, tres diferentes maneras, tres diferentes maneras, maneras de interpretar, de interpretar la teoría, la teoría de ciclos económicos, económicos de Marx. Ok, Marx fue uno, de hecho, Marx fue uno de los primeros pensadores que identificó ciclos económicos. Ok, otro que lo identificó ciclos económicos fue Maltos. Se dio cuenta que después de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña entró en recesión. Se dio cuenta. David Ricardo también, pero lo negó. Ok. Otra persona fue un francés, se apellida Duneoyer, Duneoyer, es muy interesante, él habla de inviernos económicos, de que la economía a veces crece y luego deja de crecer y entramos un invierno económico. O sea, y esto es muy del capitalismo, estos ciclos económicos son muy del sistema. Ok, entonces aquí tengo que finalmente definir ejército industrial de reserva o ejército de reserva industrial como quieran llamar. Ok, ahora bien obvio, gente que no tiene trabajo, gente que no tiene trabajo, principalmente, principalmente, desempleados, desempleados, tecnológicos, tecnológicos. Ahora, fíjense, ¿por qué especificé esto? Principalmente desempleados. ¿Qué distinción no hace Carlos Marx con el ejército de reserva industrial o el ejército industrial de reserva? Palomo, escoge a la persona más observadora del aula, que no se le da ningún detalle. Sotelo. Ok, Sotelo, vale, competencia de variante, dale. ¿Cuál distinción no hace Marx? Yo la hice, pero él no. El ejército industrial de reserva es gente que no tiene trabajo. Esos pueden ser desempleados y pueden ser ¿qué otro tipo de persona? ¿Despleado de reserva? No, no, piensa en intro la macro, escoge a una persona que le encantó intro la macro, que le fascina, todavía habla de intro la macro hasta hoy. Ya no lo aguantas porque ahora, ¿eh? Sara, dale Sara. Me acuerdo que vi a unos desempleados, pero querían como cambiar de trabajo, pero no recuerdo el término. Ok, ¿qué es un desempleado Sara? Que no tiene trabajo y que está buscando. Sí, está buscando. Marx, no hace esa distinción. sirven como, o sea, tiene a todo, aunque no tengas trabajo, pertenece al ejército industrial de reserva. Ahora, también, que es incluyente, también incluye, también, incluye, incluye, mire, campesinos, campesinos y artesanos, artesanos, independientes, independientes, listos para abandonar, listos para abandonar su lugar, su lugar, y unirse, y unirse a la gran industria. Industria. Entonces, es una definición muy amplia del ejército industrial de reserva, y este concepto es muy importante para Marx. Ahora, esto ustedes lo van a ver, también en películas como El Milusos. ¿Alguien ha escuchado hablar de la película El Milusos? Con Héctor Suárez. ¿Alguien ha escuchado hablar del actor Héctor Suárez? Ya no sé, ya se nos rupo. Sí, El Milusos. Es un campesino que va a la Ciudad de México en busca del trabajo. Perdón. En busca del trabajo. Cállate. Voy a seguir un poquito. Ah, ok. Sí. Doctor, para eso no sé que todo, no sé, me parece un poco inmigrante para ellos, ¿no? De que, o sea, que el trabajo no vale tanto como el de la industria. Sí, exacto. Este, bueno, Marx no, no intento hacerlo inmigrante, esa no es la intención. Lo que intenta es señalar un gran grupo de personas que en algún momento dado pueden tomar tu lugar en la industria. Eso es todo. Pero sí, se supone que el artesano, se supone que el artesano y el campesino están listos para, ok, ya voy a dejar el rancho y me voy a la ciudad. Y es un tema en ciertas canciones, se me olvida el nombre de la canción. Si me acuerdo, se los pongo en Sarre. Pero es una canción de eso, de migración del campo a la ciudad. Ok, A, D, M, D'. Y con esto terminamos. Una economía, una economía de reproducción, reproducción, simple, no acumula, no acumula. Capital, capital. más allá, más allá de lo necesario para reproducir, reproducir la misma cantidad, la misma cantidad, cantidad de bienes, capital, de bienes de capital y de consumo, de bienes de capital y de consumo, de bienes de capital y de consumo, y de consumo. Palom, escoge una persona. Lady, ¿a qué te recuerda esto? Una economía que nada más se reproduce. ¿Qué modelo vimos? Una economía que nada más se reproduce. termina igual que cuando empezó. Se gasta, se gasta, se gasta, se gasta, y luego termina igual. Ah, ya sé. Yo no recuerdo. Ok, escogí una persona. No, la tabla económica, los fisióperos, ¿verdad? Entonces, Marx leyó los fisióperos, o sea, los conocía. Ok, artesano, artesano, elabora, elabora, mercancías, mercancías, la M, la M. Ok, flechita, las vende, vende las mercancías por dinero, dinero, la D mayúscula. y luego compra otras mercancías de otros artesanos con el dinero que ganó. Compra, compra otras mercancías, otras mercancías de otros artesanos, de otros artesanos con el dinero que ganó. Y como compra otras mercancías, le ponemos él. Entonces, esta es la manera en que los fisiócratas ve ya en la economía. MDM, mercancía, dinero, mercancía. Marx lo que va a decir es lo siguiente, así no funciona el capitalismo. El capitalismo funciona al revés y diferente. Dinero, mercancía, más dinero gracias a la plusvalía. Y de ahí va a comenzar a contar la gran historia del final. Hagan de cuenta que es el episodio cual fue. Sí, el episodio 9 de la Guerra de las Galaxias. Es el gran final. Estamos trajando el gran final. Ahorita ya son las 1.12. Ya tomaron un examen, entonces están un poco cansados, por eso vamos a terminar un poco temprano hoy. Y antes que me pregunten, es el corte. Entonces, ya vieron el anuncio de SAFEG, ¿verdad? Ya saben la que va a ser la pregunta de rescate. Ok, ¿ya fueron al sitio? Sí. ¿ya fueron? No. Ok, pues vayan, anoten, acuérdense de sus coordenadas. Y luego yo les muestro mis coordenadas. Ok, muchísimas gracias por su atención. ¿Dónde? Sí, ok, acuérdense de las preguntas. ¿Cuáles son tus coordenadas que están en juego con el resultado? ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿Quién es que el curso de Historia Económica ha afectado el resultado? No, que tu formación aquí en la facultad haya afectado el resultado. Ok, es lo que voy a preguntar. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos. Diego, disfruta el libro. Regáláselo a alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Comuna. 1871, la Comuna de París. Sí. Max escribió un chorro hacia la cabeza. ¿Qué pasó? Puede ser la Internacional Comunista. La Comuna de París. La Comuna de París. Puede ser esa la primera Internacional que harán cuando los comunistas anarquistas socialdemócratas se encuentran en una organización. Esa puede ser la primera Internacional que no estoy seguro. ir a entrevistar a la Comuna de París. No, no, me quería que le mande a ver el equipo. Ok. Ahí debes estar los de Comunicin. pero están revueltitos yo nunca he viajado a Corea del Norte de hecho es bien difícil ir a Corea es sumamente difícil y no he ido a Cuba ni a ningún país así comunista por llamarle así sin embargo yo tengo entendido que no, bueno la Unión Soviética por ejemplo no les enseñaban economía como la no no, no les enseñan no les enseñan pero lo raro es que según el profesor de economía marxista en la Unión Soviética no te enseñaban mucho de Marx yo pensaría que están un poco más centrado sí, yo también pero según él especialmente con José Stalin Stalin dijo ya hemos derrotado el capitalismo por lo tanto Marx es innecesario y van a aprender economía y filosofía de mí esta serie se la recomiendo mucho esta serie para niñas de 8 a 12 años es una cosa que a mí me interesa mucho porque muchas niñas crecen con vaca no, no me interesa mucho que se la recomiendo pero mi amigo quiero que le mostraré si está bien padre ya lo agarrás de acuerdo no, no, no pero ahí está no, no, no no, no ah, ok no, no no, no 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 Y esa es una fábrica muy famosa, donde explotaron las trabajadoras. Es el 8 de marzo, esa es la fábrica que se hace mucho en marzo. Creo que es hasta los niños. Pero si un ejemplar es para mí y el otro ejemplar es para los grupos 2, o no sé quién. Bueno, nos vemos.